No hay riesgo de tornado en Iowa, que Dios te dé misericordia. Está cayendo bastante agua. Que Dios nos cuide y nos guarde. Está lloviendo con vienes. Ojalá que sea de paso. El viento está bastante fuerte. Está con ganas la tormenta. Ya está la misericordia. Como que ya va pasando. Las ráfagas de viento están muy fuertes. Ya está disminuyendo. Que Dios tenga misericordia y nos guarde. Que nos defienda de todo humano. La sangre de Cristo tiene poder. Pues ahí estamos grabando. Esperamos que pronto se vaya esta tormenta. Ahí estamos en nombre de Jesús. Parece que estás inuyendo. Hay que hacer un sac cuadrado. ¿Qué tal a pasar? Hay que hacer un sac cuadrado. Hay que hacer un sac cuadrado. Se está apreciando Está lloviendo con ganas Con ganas Mira como se ve Miren el recuerdo El recuerdo El recuerdo El recuerdo ¡Más fuerte la lluvia! ¡Más fuerte la lluvia! ¡Más fuerte la lluvia!